En el Reino Unido, mencionaron a los mejores aviones de combate rusos involucrados en la operación militar especial. En el Reino Unido, los aviones rusos de combate más exitosos involucrados en la operación militar especial fueron reconocidos. Los cazas rusos Su-35S y MiG-31 resultaron, según los expertos británicos, ser el avión de combate más exitoso de las fuerzas aeroespaciales rusas, involucradas en el marco de la operación militar especial. La razón clave de esto no es la maniobrabilidad del caza ruso Su-35S y no la velocidad supersónica más alta del caza interceptor MiG-31, sino la posibilidad de usar misiles R-37M únicos capaces de derribar aviones ucranianos a velocidad hipersónica. El Royal Institute of Coin Terms británico publicó un informe que indica que el misil ruso R-37M, con su alcance de 400 kilómetros, representa una amenaza para casi cualquier avión que exista hoy en día, ya que un misil de aviación que se mueve a una velocidad de 6 Mach no deja ninguna posibilidad de sobrevivir incluso para un piloto experimentado. En el Reino Unido, señalan que antes de que cualquier otro avión pueda detectar los cazas rusos MiG-31 y Su-35, este último ya podrá lanzar un misil hipersónico de ultra largo alcance, una maniobra contra la cual será simplemente imposible sobrevivir. Daily Mail Rusia está moviendo alrededor de 100 misiles de largo alcance, causando serias preocupaciones. En el Reino Unido, anunciaron la detección del movimiento de 100 misiles de largo alcance en Rusia. Estamos hablando de casi un centenar de misiles de largo alcance diseñados para los complejos S-300 y S-400, con un alcance máximo de vuelo de hasta 400 kilómetros. Según el Daily Mail, los misiles fueron trasladados a Rusia desde el territorio de Bielorrusia, mientras que el Reino Unido expresa serias preocupaciones al respecto. Según periodistas y analistas británicos, la transferencia de misiles de Bielorrusia a Rusia puede ser evidencia de que Ucrania puede preparar ataques a gran escala en el territorio de Rusia, tanto con el uso de armas de misiles, como con el uso de drones. Además, continúan circulando rumores en el Reino Unido de que tales misiles superficie aire, abreviado SAM, del inglés, Surface To Air Missile, pueden usarse para alcanzar objetivos en el suelo. Esto, por cierto, es muy poco probable, ya que la precisión de los ataques con tales misiles, en condiciones de territorio limitado, incluso utilizando la guía satelital, será relativamente pequeña. No hay declaraciones oficiales del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa sobre dicha publicación de los medios británicos, sin embargo, es más que probable que los misiles puedan usarse para fortalecer la defensa en el contexto de los últimos ataques con cohetes de Ucrania. Todas las formaciones de misiles rusos se reequipan rápidamente con Iskander-M. Los científicos rusos de cohetes han cambiado completamente al uso del Iskander-M o TRK. En el contexto del uso exitoso de los sistemas de misiles tácticos operativos rusos Iskander-M en el territorio de Ucrania, se supo que el proceso de transferencia de formaciones de misiles rusos al uso de versiones modernizadas de estos sistemas se aceleró y hoy en Rusia todas las unidades de misiles se han transferido al uso de complejos Iskander-M. Según la información expresada por el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia, hasta la fecha, todas las formaciones de misiles han sido reequipadas con un moderno sistema de misiles Iskander-M, que no tiene análogos en el mundo. Según el Ministerio de Defensa, los complejos Iskander-M se utilizan con éxito en la operación militar especial para derrotar varios tipos de objetivos, lo que se debe al largo alcance de la destrucción. El alto alcance y la asombrosa precisión proporcionan al ruso Iskander-M o TRK una gran ventaja en la entrega de ataques operativos, mientras que, hasta la fecha, no se ha registrado un solo caso de intercepción de tales misiles. El 100% de los lanzamientos terminaron con la derrota de los objetivos. Cabe destacar que después de la retirada de Rusia del Tratado sobre la eliminación de misiles de alcance intermedio y de corto alcance, Rusia puede modernizar el Iskander o TRK para alcanzar objetivos a distancias significativamente superiores a 500 kilómetros, llegando inclusive hasta los 1000 kilómetros de alcance. Las fuerzas armadas de Ucrania informan sobre una contraofensiva a gran escala en el frente de Saporosie. Las tropas ucranianas anunciaron una ofensiva a gran escala en la región de Saporosie, tratando de abrir la dirección para un contraataque. Los medios de comunicación ucranianos, las redes sociales y los mensajeros están difundiendo información sobre el comienzo de una contraofensiva a gran escala en dirección a Tokmak y Melitopol. Teniendo en cuenta varias decenas de miles de militares ucranianos y cientos de unidades de equipo militar concentradas en la orilla izquierda del Dnieper, esto definitivamente representa un grave peligro, sin embargo, según los expertos, en realidad, las fuerzas armadas de Ucrania solo están eligiendo la dirección para un contraataque, que puede llevarse a cabo en cualquier parte del frente en las próximas semanas. La información sobre la contraofensiva a gran escala del ejército ucraniano en la región de Saporosie se distribuye a propósito para obligar al ejército ruso a debilitar su presencia en otras líneas del frente y realizar un contraataque contra uno de ellos. Una situación similar se observó anteriormente en las regiones de Kharkiv y Kherson. Las fuerzas armadas de Ucrania están tratando de obligar a Rusia a fortalecer esta dirección del frente, pero si se realiza un contraataque, entonces será en una línea de frente completamente diferente, muy probablemente es Batobo y Kremenaya, donde se registran feroces enfrentamientos casi constantemente, señala el analista de Avia.pro. En cuanto a la situación en el frente de Saporosie, las batallas ya están en marcha aquí, pero su intensidad es relativamente pequeña. Los ataques son infligidos principalmente por artillería de barril y cohetes de largo alcance. Gracias. 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 Gracias.